Esta es una técnica muy efectiva para parar los ataques de pánico, para bajar el enojo, la tristeza, para superar una crisis. Y lo único que van a necesitar es un poco de hielo y una servilleta de Superman o cualquier otra servillera. Entonces lo que van a hacer es poner el hielo dentro de la servilleta, así, ¿ok? Y luego lo cierran, ahí, y luego lo ponen en la cara, así, y en la frente y un poquito en el cuello. Esto es muy importante, ¿ok? Pero unos segundos. Espero que se sientan mejor.